¿Cómo conseguir huesos infinitos en Blockroot? Como saben, hace nada salió el update de Halloween, que es un evento, un mini-evento, muchas cosas no trae, ya les voy a decir en un resumen muy pequeño que trae, pero antes de continuar, recuerden suscribirse, darle like al video y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Ahora sí gente, vamos a empezar. Como saben, trajeron un evento de Halloween que trae una rework de fruta, que sería la Ghost, es la Revive, que es esta que tengo acá mismo en tienda. Miren, está en oferta, entre comillas, en oferta 1200 Robux, porque antes estaba así siendo así. Está muy fachera, sinceramente muy fachera. También tenemos, ¿cómo es? Tenemos unos cofres que son cofres oscuros, que como saben, vamos a ver si nos aparece alguno. Son cofres que te dan huesos, literalmente te dan como 24 huesos por ahí. Y son, esos huesos sirven para un NPC que se llama Dead King, que ese Dead King está en la última isla, que en la última isla no, en el barco encantado, o sea, el barco embrujado. No tengo timing ahora de que me aparezca un cofre de esos, pero ya va a aparecer. Es un cofre oscuro, literalmente oscuro. Fachero, al abrirlo te salen unos NPCs, que estos NPCs te dan huesos también al matarlos. En total te darían como unos 40 huesos por cofre, digamos. Estos cofres salen cada 6 minutos, desaparecen cada 2 y algo así. Bueno, para conseguir huesos infinitos, tienen el método más fácil que es farmear en barcos embrujados. O sea, en el castillo embrujado. ¿Qué castillo embrujado está acá? A ver, vamos a ir con la portal. Tengo un pati para acá, boludo, no hay chance. Vamos a ir a castillo, castillo casi, castillo embrujado, acá está. Uy, miren un cofre. Que pueden farmear con esos esqueletos. Literalmente tienen que farmear con estos esqueletos, con estos esqueletos. No sé si esos NPCs ya los sueltan. Ahora hay un por dos de que te suelten huesos, así que me debería soltar. Bueno, creo que no estás bien a la recon... Bueno, no me soltó huesos, a mí me metete el hueso en el OGT. Bueno, tenemos acá Dead King. Sorpresa aleatoria, reembolsos estéticas. Y tenemos un nuevo apartado, cambio de raza. Que directamente por 300 huesos es un cambio de grasa de grasa. Con el cambio... Y no van a tener que gastar fragmentos para cambiar de raza. Eso está muy piola, aprovechen si quieren cambiar de raza ahora mismo. Porque cuando se vaya al evento, chao, oferta. Si son de CA1, CA2, ¿cómo farmear? Para farmear es muy fácil. Tienen que esperar a que salgan esos cofres. Es el único método. Porque bones nomás se consiguen en este CA. Así que tienen que esperar que aparezcan cofres. Hablando de cofres oscuros, miren, acá tengo uno. Lo vi de puro culo. Eh, está rebugado ese NPC a mí. ¿Qué le pasa, boludo? Está completamente acá. Bueno, tenemos este cofres. Miren, miren esto, miren esto. ¡Aparecen estos gordos! A ver, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Para, 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 para. Si yo me pongo una fruta hacky. Digo con... Ah, ¿qué pasa? Bueno, miren, son estos NPCs. Están muy facheros, eh. Están facheros, facheritos, facheritos. Lo agarro, lo agarro, lo agarro. Miren, me soltó un hueso, seis huesos. A este también que me va a soltar. Oh, me soltó seis huesos. Como ven, al agarrar ese cofre, vuelve el cofre normal. Cofres tienen en todas, en todas las islas, literalmente. Ustedes van por un lugar y ven un cofre. Ah, me flasheé que vi un cofre oscuro. Ya yo ya dije, tengo un ojete de la... De su mamá, ¿no? Pero bueno, eso es... Eh, cómo conseguir, eh, huesos infinitos. Es el método más fácil. Literalmente, yo consigo mil huesos por día. Pero porque yo estoy al pedo, literalmente. Estoy, no sé, en diez minutos ya hago una banda de cofres, de, de huesos. Pero aparte, porque es fácil ahora, es fácil. A ver, ¿qué podemos hacer? Tenemos, bueno, ya está. Yo ya les dije todo. Literalmente, CA1, CA2 es buscar los cofres oscuros. Es el único método de farmear bones en CA1 y CA2. En CA1 y CA2 es más complicado, eh. Sinceramente, es mucho más complicado. Sí, pero siempre lo hacen igual, boludo. Ponle los de CA1 y CA2. Vamos a ir a... Castel. Para mí en Castel ya habrá aparecido uno, Castellón. Un cofrecito ahí. O metete el cof... Ok. Bueno, como ven ya no hay más cofres. Al agarrar un cofre tienen que esperar más tiempo. Así que eso es complicado. Es muy complicado. Pero con agarrar diez cofres ya es tan chill. Eso es lo bueno. Con agarrar diez cofres ya es tan joya. Pero de una forma impresionante. A ver, vamos a girar fruta. A ver qué nos toca ahora. A ver si tenemos suerte. Una suertecita. Ahí, ahí. Tuki-tuki-tuki-tuki-tuki. Muy bien, muy bien, muy bien. A ver. Vamos a ir a matar con la nueva fruta al jefe elefante. Para que vean que está rota. ¡WASA! Está fachera. Ese es el tema. Está muy fachera. Con los efectos que le meten ahora está muy fachera. ¡Ah, no! No tiene combo alguno. No tiene combo alguno la fruta. Ese es el tema. Ese es el problema. Muy problemoso. ¡WASA! Está bueno eso. A ver si... Oh, oh, oh. Yo creo que vean algo que a mí me gusta mucho. Cómo se ve. Es esto. Cómo tenés dos NPCs acá. Dos NPCs locos. Y le te das esto. Uh, qué fachero que se ve. ¡WASA! ¡WASA! Está muy roto el tema de los clics. Gorro de la recalcargo ya de tu monito. Está bueno por farmearla, ve. Eso sí. ¡Bien! ¡Uh! Lo que subí. Subí una banda de mastery. Bueno, gente. Si quieren conseguir una Ghost Ferma Grata. Le tiro esta. No sirve. Le tiro esto. No usen la Ghost nunca en su maldita vida, boludo. Y bueno, como saben, hay un nuevo barco. Hay una nueva isla que se llama... Que sirve para spawnear barcos embrujados. Que esos barcos embrujados te dan estos ítems que son los oro para tontos que yo los tengo acá. Ya tengo Max, literalmente tengo lleno. Porque el máximo es... Ah, no, miren. Tengo 82. Bueno, el máximo es 99. Pero como yo recién hice un Scrum mítico. Un pergamino mítico. Tengo espacio. Pero bueno, ahora estamos yendo a Levatanes. Y estamos cazando. Ah, miren. O sea, el S.A. no va a salir locura porque también... Porque para perder el cooldown tenemos que matar todos los eventos, imagino. Ah, bueno, gordo. A ver si te pinta a aparecer. Oh, me están mandando puros mensajes en Whatsapp. Ah, listo. Oh, no. Ya está. ¿Quién es Gek? Ah, es un 30 millones. Lol. Lol, lol, lol. Lol, lol. Lol, lol, lol. Lol, lol, lol. Y bueno, gente. Eso sería toda la guía para conseguir bones. O sea, huesos. Y cofres. Si quieren, pueden intentar eso de... De... Resetear salidores. Pero no sirve porque es por tiempo lo de cofres. O sea, acá 6 minutos aparece. Se va acá a 2 minutos. O sea, sí. Claro que son 6 minutos que es poco. Porque tampoco van a poner una hora de cofre. Porque si no, ya está. ¿Quién farmea? Al pedo. Allá vino... Ah, pensé que había un cofre. No, digo un barco de estos. Que yo les decía. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse. Darle like. Y ahora sí. Hasta la próxima. Chau. Chau. ¡Suscríbete al canal!